Marta y Laseño van a trabajar, ¿vale? La sala de aloterapia y la sala de luz negra surgen como respuesta a las necesidades que los chicos y las chicas nos van exponiendo. Estas salas son excusas realmente para trabajar todo lo que tenemos que hacer dentro de un aula, esos desafíos educativos, pero en espacios diferentes que nos dan una riqueza mayor en la respuesta que se le da a cada chico y a cada chica, empoderándolos siempre a cada uno de ellos y personalizando cada cosa que hacemos. El Colegio Especializado de Referencia y Apoyo Purísima Concepción cuenta desde hace tres años en Granada Capital con salas de aloterapia y luz negra. Su función es ayudar a la estimulación de los sentidos en los niños y adolescentes que con necesidades especiales acuden a ese centro. La sala de aloterapia es una sala de estimulación sensorial en la que se puede trabajar a nivel muy amplio diferentes áreas. Está recubierta de sal, tanto techo como paredes y suelo. Es una sal de Himalaya que tiene un montón de propiedades a nivel respiratorio, a nivel dermatológico, etc. Podemos trabajar tanto calma motora, calma respiratoria, a nivel sensorial, pues con la sal, nos podemos dar masajitos. Y además, una de las actividades principales que hacemos dentro de la sala de aloterapia es el TASPAC, que es una actividad de conciencia corporal y relajación. Lo que ayudamos es a los chicos a que tomen conciencia de su cuerpo. Mi cuerpo tiene un pie, mi cuerpo tiene otro pie. Poropopom, pom, pom, poropopom, pom, pom. Mi cuerpo tiene una pierna. Blanca, la hija de Paki, tiene cinco años. Sufre el síndrome de Rett, un trastorno genético y del desarrollo que afecta sobre todo a las mujeres. La pérdida progresiva de las capacidades motoras y del habla son las afecciones características de ese síndrome. Hasta hace año y medio, Paki vivía con su marido y su hija en la población malagueña de Frigiliana. Cuando nosotros fuimos a escolarizar a nuestra niña a los tres añitos, hubo ahí un vacío, ¿no? Es decir, ahí esta niña tiene unas necesidades y no puede ir a un col ordinario, tiene que ir a un aula específica, pero el aula específica está lejos y no tiene los recursos necesarios. Entonces, pues, viene a un cole especial donde encuentras que hay fisioterapia, que hay psicomotricidad, que hay locopedas especializadas en el habla, terapias, masajes, médicos, muchos cuidados. Entonces, tú te quedas tranquila de que tu niña, bueno, tiene otro tipo de aprendizaje, diferente al que tiene en cualquier cole ordinario, pero al final tiene que aprender a ser lo más autónoma posible. Un lector ocular es el instrumento que permite a Blanca comunicarse con los demás. El aparato detecta hacia dónde miran los ojos y la niña se expresa mediante los pictogramas que aparecen en la pantalla. ¿Quién se ha quedado dormida? ¿Blanca se ha quedado dormida? Sí. Sí. ¿Dónde te has quedado dormida? En el cole. Un día a la semana Blanca acude a la sala de sal. Otros días pasa por otras salas de estimulación sensorial. Aunque no hay evidencia científica sobre los posibles beneficios que para la salud pueda tener la aloterapia, Paqui considera que el estado general de su hija ha mejorado. Ella a nivel respiratorio sufría neumonía, se ahogaba mucho, no dormía bien, le costaba respirar, porque tiene apnea, hiperventilación. Y cuando usa las alas notamos que respira mucho mejor, abre los bronquios. Ahora mismo estamos a punto de introducirnos en un mundo mágico, de la luz negra, que vamos a contar el cuento de Elmer y el arcoiris. Y esta sala nos va a permitir captar la atención de todos los chicos que vayan descubriendo poquito a poco esa magia que se descubre con los colores, con el sonido del agua, con los pajaritos. Y también nos permite esta actividad, a través de esta luz negra, a la vez que captamos la atención, sumergimos a los niños a habilidades de comunicación, porque vamos a ir exponiendo el lenguaje, dando modelos, con un comunicador dinámico, en el que vamos a ir poniendo significado a todas las palabras, y a la vez vamos a ir vivenciando poquito a poco con todos los estímulos que nos ofrece la sala, con la visión, con el tacto, con el olor, y nos lo vamos a pasar muy bien. ¡Hola chicos! Hoy vamos a contar el cuento de nuestro amigo Elmer, el elefante. La luz negra se consigue con unas lámparas especiales en ambientes oscuros. Similar a la luz ultravioleta, lo que hace es resaltar unos colores sobre otros. ¡Oh! Estaba muy triste, porque no encontraba el arco iris de colores. La sala de luz negra, lo que trabaja principalmente es el sentido de la vista, ya que con las bombillas de luz negra, captan toda la atención sobre el elemento que quieras trabajar. En este caso, trabajamos con elementos de color florecente, con elementos blancos, luminosos, etcétera. Aunque, de manera transversal, es verdad que sí es que se puede trabajar el resto del sentido. ¡Chicos! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Inmaculada lleva más de 30 años como profesora del Colegio Especializado de Referencia y Apoyo Purísima Concepción. Buena parte de su carrera profesional la ha ejercido como directora de ese centro, que además de las salas de hidroterapia y luz negra, tiene otras de hidroterapia, psicomotricidad e integración sensorial. Nosotros atendemos muchas necesidades diferentes. Pensad en el arco iris, ¿no? ¿Dónde empieza el rojo en un arco iris? ¿Dónde acaba? En la vida, en las personas. ¿Dónde empieza la normalidad? ¿Dónde acaban las capacidades diversas? ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles son peores? El ser humano es el que nos da la mano para que nosotros aprendamos cómo responder. Y de eso se trata un centro como este. Poner en el centro a la persona y hacerlos de verdad protagonistas de su vida, de su control y de su conexión con los demás. Ella está feliz y en el cole la quiere muchísimo. Notamos que aprende, llegas por las puertas y está contenta, empieza a tener unas rutinas. Y entonces al final acabamos siendo todos felices porque notas que ella va avanzando a otro ritmo, pero va avanzando. Para Blanca, como para los más de 100 niños y adolescentes que reciben atención en este centro, la estimulación de los sentidos mejora su calidad de vida, facilita las relaciones sociales y la comunicación, potencia el conocimiento del entorno y alimenta su autoestima. Todos esos beneficios se resumen en la sonrisa que se dibuja en la cara de Blanca cada vez que en la megafonía del colegio suena Manuel Carrasco cantando ¡Qué bonito es querer! ¡Qué bonito es querer y poder confiar! Afortunado yo por tener tu amistad ¡Gracias!